Bien, ahí estamos viendo el señor Lino. Estoy tan cansada. Estamos limpiando estas estas cositas, estas malezas que evitan que el plátano crezca muy bien. Bueno, en realidad, desconozco mucho el tema. Creo que esta salida de campo no se hace bien, peor en estos tiempos. Ay Dios, ya llevo uno no sé cuántos días ya en casa y realmente ya es estresante. Peor si uno está dedicado a caminar, a trabajar. Bueno, en mi caso, a estudiar. Y nada, pues estar ahí, por mucho que uno se dedique a limpiar en casa. Aún así no es suficiente. ¿Verdad que sí, señor Lino? Sí. Por eso hemos venido a limpiar, ¿no? Hay que limpiarla. Si no, la maleza nos gana y no hay producción de plátano. No hay que cortar también. No hay que comer tampoco. Y como estamos en la selva, yuca, plátano. ¿Qué más, señor Lino? Su pescadito. Pescado. Su carne de monte. No, no comemos carne de monte. El agricultor vive de carne de monte, ¿no? Sí, pues. Aunque nosotros no consumimos, pero en su mayoría los agricultores viven del carne de monte, pero agarran del bosque solo para comer. Más no para vender. Algunos lo hacen comer, si ese es malo. Sí, pues. Y ahí están los plátanos. Hoy esperamos llevar muchos, muchos racimos similares. Como pueden ver, aquí está. A ver. Ahí sí. Hay otro plátano que están ahí madurando más. Así hay comida para después. Adiós.